Nos vamos a ir a nuestro móvil de exteriores, acaba de llegar el senador y candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, ahí vemos el móvil en vivo, está saludando al gobernador, también al ministro de infraestructura Miguel Risotti, y vemos cómo va llegando, se acaba de bajar del avión, estaba planeado que llegue a las 9, 9 y media, se atrasó un poco el vuelo, pero ya lo tenemos en nuestra provincia al candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Ahora se va a realizar una conferencia de prensa y está ahí nuestro compañero Omar Daje, ¿cómo estás Omar? Buen día. Sí, ¿cómo te va Nancy? Muy buenos días, acaba de ingresar aquí al salón que está ubicado en el hangar de la provincia, el senador y candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, junto al vicegobernador Carlos Aquim, al gobernador Gerardo Morales, a ministros, está también el diputado Alberto Bernis, la ministra Sarapura, el ministro Risotti, el senador Fiat, la senadora Jacopo, y luego de un breve encuentro ya vamos a tener un encuentro, primero con Canal 7, este en exclusiva, en directo, vamos a tener la entrevista con Miguel Ángel Pichetto, luego de este saludo protocolar que están llevando a cabo en el salón principal de este hangar de la provincia. Estamos ahí atentos entonces, Omar. Vamos a guardar. Sí, ahí están reunidos en estos momentos, están hablando sobre las primeras expectativas que hay en su arribo a Jujuy con los diferentes encuentros que va a tener, de aquí se va la cooperativa de tabacaleros, luego infinito por descubrir, también tendrá un acto en nuestra ciudad capital y luego ya retornará con su agenda en otros lugares, en otras provincias. Ahora ya en instante se va a levantar de este sector para hablar con la prensa. Reiteramos, Nancy, quedamos en segundos, en minutos, solamente ya vamos a estar desde el otro salón en vivo y en directo a estar atentos con la nota en exclusiva con el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto por Canal 7. Bien, vamos a quedar atentos entonces, Omar, vos bien lo decías, vamos a tener la exclusiva, el primer medio que va a poder dialogar con el candidato a vicepresidente va a ser Canal 7, así que quedamos atentos para cuando estén las palabras de Pichetto.